Muy buenas, os voy a explicar cómo se utiliza PicMonkey. PicMonkey es una herramienta de edición de imágenes, simplemente tenemos que ir a la página picmonkey.com y cuando lleguemos a ella veremos estos cuatro pequeños botones donde puedo realizar colas, diseños de tarjetas, distintos formatos, dar distintos efectos o editar imágenes, que es lo que nos interesa. Vamos a buscar una imagen que había previamente descargado. La subo a PicMonkey y veremos que nos sale el botón de abrir, que es el que hemos utilizado para acceder, el de salvar o el de compartir. Bien, los botones principales son una serie de ajustes que son de recorte. Yo podría recortar rápidamente la imagen utilizando esto y aplicando. Si en determinado momento quiero ir para atrás simplemente quiero ir aquí, podría cambiar la configuración de tonos, aquí es una función que no utilizaremos, rotar las imágenes en distintas direcciones, si el árbol le quiero directamente ahí, de arriba hacia abajo o los típicos rotaciones que solemos dar. Cambiar la exposición de la imagen, cambiar los colores, darle los ajustes predeterminados o redireccionar la imagen, en este caso tiene un ancho de 1920, yo le podría cambiar al ancho exacto que quisiera, 1750, simplemente tendría que aplicar y me quedaría, en este caso lo voy a deshacer. Puedo hacer una serie de retoques mágicos con efectos, simplemente es meterle un filtro de tonalidades, los puedo descartar, los puedo aceptar, va cambiando, los de corona son de pago, los que no son de corona no son de pago, son filtros tipo Instagram, predeterminados, un blanco y negro, pues en determinados toques si quiero dar a una imagen un toque personalizado y rápido, pues lo haría con esta opción. Luego estarían estos efectos que puedo meter a caras o rostros, de blanquear, de quitar pequeñas imperfecciones o manchas, blanquear dientes, una serie de retoques que haré con imágenes. Luego está aquí la opción de texto, en la opción de texto simplemente tengo que seleccionar, simplemente tendría que seleccionar el tipo de fuente que quiero utilizar, en este caso voy a utilizar esta, selecciono la fuente y le doy a adjuntar, de tal forma que cuando escriba, pues aparecerá el texto, este texto le puedo seleccionar, aquí le puedo cambiar el color a tonos blancos, le puedo aumentar el tamaño, le puedo aumentar el tamaño así o directamente desde la esquina, de tal forma que tengo varias formas de hacerlo. En este caso puedo poner el centrado, el ladeado, aquí no lo veo, para aumentar el tamaño lo puedo hacer con esta línea, con este botón aumentaría el tamaño, lo reduciría y con el botón o el puntito que tengo en la parte superior haría un pequeño giro, de tal forma que si lo quiero poner así, pues quedaría así. Recordamos que también podemos bajar o aumentar el tamaño así, si yo le tengo un tamaño le doy a ajuste a izquierda o a derecha, centrado, y nada, un poquito, pues lo que puedo hacer con las fuentes, ¿no? Puedo utilizar varias fuentes, aunque no se recomienda que utilicemos más de una fuente en una sola imagen, puedo añadir tantos cuadros de texto que quiera para seguir escribiendo, simplemente tendré que seleccionar el texto, cambiarle el color que quiera, en este caso también blanco, y si lo quiero eliminar simplemente con dar a eliminar o suprimir ya va a desaparecer. Le puedo insertar pequeños stickers o pequeñas pegatinas o opciones que puedo también eliminar rápidamente con un delete o un suprimir. En los marcos le puedo meter un marco en el que reduzca el tamaño del negro, ya me quede así, lo aplico y ya quedará a la imagen. Le puedo meter una serie de tramas, que en este caso con esta imagen no es muy recomendable, pero bueno, le puedo meter una serie de tramas a efectos o a gustos, vamos a cancelarlo, o le puedo meter una serie de stickers relacionados con una época del año o con un tema. De tal forma que puedo meter una serie de retos que en este caso son gorritos, son efectos, suelo utilizar más stickers con personas que con fotos. Pero bueno, cuando tenga la imagen lo que tengo que hacer es, la puedo compartir en redes sociales, pero lo que me va a interesar es salvarla con un nombre, con una extensión, y simplemente la tendré que salvar en el ordenador, diciendo dónde quiero salvarla y ya la tendré descargada para poder compartirla. Bueno, y eso es un poquito la explicación de cómo crear o editar con PicMonkey. ¿Vale? Un saludo.